Todos están bailando como se les da la gana Unos de medio al lado al compás de esta cumbiamba La raza está contenta y se empieza a brotar Y todo mundo grita que no dejen de tocar Conoces a relajo y unos son más calladitos Pero hombres y mujeres están disfrutando rico Unos bailando sueltos y otros más bailan juntitos Pero con la intención de bailar bien pegadito Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza 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 Que no me diga nada porque pierdo la cabeza Pegadito, pegadito, bailando presadito Moviendo tus caderas, te hace sentir bien rico Los que están mirando se empiezan a alborotar Que no les digan nada porque se van a enojar Todos quieren bailar como lo estamos haciendo Y se me están dando la bola porque ya está amaneciendo Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza Yo quiero bailar de cartoncito de cerveza LPG Ballet ¡Sí, señor! ¡Claro que sí! ¡Qué preciosas de ellas! ¡Claro que sí! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Ya están comiendo? ¿Qué cosa? ¿Qué mala onda? ¿En serio, eh? Hijo de veras ¿Arrasaron con el pollo empanizado? ¡Vamos! ¡Vamos!